Buenas tardes, sean todos bienvenidos al recorrido en el tren, el circo de Botero, del maestro Fernando Botero. Aquí presente y del museo de Antioquia, la junta directiva y todos los empleados del museo de Antioquia, darle unas gracias muy especiales al metro por haber permitido tener el circo acá y ponerlo a disposición de todos los ciudadanos. La obra, el circo estará en el museo de Antioquia, a partir de este martes, está abierta al público, a partir del 3 de febrero hasta mayo, pero para las personas que van a estar en el metro, van a tener la oportunidad también de ver un pedacito del circo, un abrebocos para que después vayan al museo. Los que no tienen oportunidad, pues lo van a tener en el metro. Este tren es positivo, es gracias a ese apoyo tan grande que nos ha brindado entonces el metro de Medellín y yo los invito a que los acompañen y vean desde ya el abrebocas de lo que es la exposición del circo del maestro Fernando Botero y un agradecimiento muy especial al maestro Fernando Botero. Muchas gracias. 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 Aplausos 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 El Mundo.com